Monitor hípico por continente y su gran circuito de emisoras simultáneamente por el super canal venezolano de televisión canal 8. Retirados son placeres número 13. El juez observa y espera el momento indicado para dar la partida, quinta válida. Listos. Zazano sigue molestando, ahora es rumbos de oro. Partida en la quinta válida, cambio libre y Golden Pistol quedan entre los últimos, va rápidamente el caballo Amistoso al primer lugar. Ataca por la parte central de la cancha, Redian para el segundo y mejor ahora para el tercero el caballo Zazano. También viene metiéndose Hotline por la parte exterior en la lucha, pero domina Amistoso, Hotline y Redian pelean el segundo, Padreceta cuarto, Balaidos corre en el quinto lugar. Luego está rumbos de oro, seguidamente está mejorando el caballo African Star y también Akiro se mete en la pelea con el caballo Stone Card. Así van a cubrir los primeros 400, van en 24 segundos. Redian está ahora tomando el primer lugar Amistoso, pelea el segundo con Hotline. Rumbos de oro corre cuarto, Padreceta quinto, Stone Card anda en el sexto lugar. Y viene mejorando ahora por la parte exterior de la cancha Golden Pistol que se ha recuperado mucho, detrás cambio libre con Balaidos, el caballo Zazano, el jinete levanta de Zazano. Luego African Star y se quedó Akiro en el último lugar. Hay lucha por el primer lugar entre Hotline, Redian ataca Rumbos de Oro y vuelve Amistoso a la pelea. Los cuatro vienen a luchar el primer lugar en 48-4 cuando entran en la recta final. Redian Hotline, el caballo Rumbos de Oro, entre tanto viene mejorando mucho Stone Card también por la parte central y cambio libre lo hace por dentro y African Star vuela por la parte exterior. African Star de viaje viene a dominar la carrera, mientras tanto Stone Card viene para el segundo Rumbos de Oro, para el tercero, el caballo Golden Pistol ataca para el cuarto, les gana el 10. El caballo African Star número 10 ganó African Star. En el segundo Stone Card, tercero Rumbos de Oro, cuarto Golden Pistol. En el quinto cambio libre, luego Balaidos, detrás de este amistoso con Hotline, Zazano, Akiro, Padre Zeta y último Redian, 42 a...